Hola, Pati. Hola, Caro. Querida, estoy perdida hoy en día. ¿Dónde es que estamos? ¿Le vas a decir que no sabes dónde estamos? O sea, me vas a decir que no sabes que estamos en Kumabi. ¿En Kumabi? ¡Oh, por Dios! ¡Oh, my God! La Feria del Jueves, siempre quise conocer, nunca había venido a este lugar. ¡Oh, Dios! ¿Le vas a decir que nunca has comprado ropa usada? Déjate de burrer, así es tu lugar favorito, este. ¿Ah? ¿Roposada? ¿Yo? Sí. No, ¿qué dijiste? ¿Repetime tu pregunta? Ajá. Yo te la repito, Caro. ¿Nunca compraste ropa usada? ¿Eh? ¡Hey, Andrus! ¡Hola, destapadas! ¡Chicas! Hoy tendrán un presupuesto de 150 bolivianos y un tiempo de 20 minutos para encontrar el mejor outfit para un cóctel elegante. Facilingo, querida de las mujeres. Tenemos un máster para comprar ropa rápida. Y peor si estamos casadas. La verdad que pichanga. La vestimenta debe ser únicamente utilizando los colores de la sierra. Blanco, negro y dorado. La que logre el outfit menos votado en redes, será la perdedora y deberá cumplir con una penitencia. Eli, puede hacerte la tora, Eli. Ya no hicieron eso. Me preocupa lo de la penitencia, la verdad. Chicas, 3, 2, 1... ¡Tiempo! ¡Vamos, vamos, vamos! Ok, gracias. ¡Ay! Ya me he olvidado. ¿Dónde es mi casera? Hace tanto tiempo que no vengo. ¡Ay, dorado, blanco, negro! ¡Dorado, blanco y negro! ¡Ay, ay! ¡Aca! Vengan, vengan, acompáñenme. Creo que vi algo bueno. Usted vende... Oye, no tiene algo dorado así, pero bien sexy así como para que muestre mi prosperancia. Esto me irá a ser muy Halloween, ¿no? 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 ¿Ni idea? ¿Puedo buscar? A ver, a ver, a ver. Un cinturón. ¡Ay! ¡Ay! ¡Mira! 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 ¡Lo que encontré! A ver, estoy viendo este negro. ¿Este en cuánto está? ¿Me lo puedo probar? Si me hace encima de las ropas que me hace debajo, ¿no? Oye, ¿y cómo se pone esto? ¡Ay! Por eso la hermana de la Cenicienta, ¿no? ¡Ay, querido! Esto ya no es tren en el vestido. ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué reto, reto! A ver, son la prosperancia de las chichis. ¡Ya! ¡Soma acá, señora! ¡Soma acá! ¿Necesito vestido de cóctel? ¿Tienes? ¡Ay, no me alcanza! ¡Tan caro! ¡Ay, pero me encanta este vestido! ¡La voy a fregar a Karen! ¿Vieron que la voy a fregar? Me vine al lugar donde vení vestido de cóctel. ¡Velais! ¡Mira este! ¿Cómo está este caserita? ¡Dorado, no ves! ¡Mirá esta faldita! ¿Y esta cómo está? ¡A 200! ¿Y las cuales les gusta más? A ver, eligen. ¡No, pura sábana! ¡Ah, aquí, aquí, aquí! ¡Buena! ¿Este, cuánto está? ¿Me lo puedo probar? ¡Por favor! ¡Ay, este vestido está súper sexy! ¡Con este, la deshago! ¡Ay! ¡Ja! ¡Ya no me cierra! ¡Ya, vaya! ¡Que recién me operé la chicha! ¡Vaya, imagina! ¡Ay, ya no sabía que era este sentimiento! ¡Esta sensación! ¡Ay, Cristo! ¡No cierra! ¡Ya, ya no se si era falso en mi billete! ¡Ya que yo tengo todo en la vida! ¡Soy transparente! ¡Lo único falso, querido, son las tetas! ¡Nada más! ¡Uy, mira este! ¡De bonito! ¡Este es! ¡Este es, querido! ¡Este es 75! ¿En cuánto me lo deja? ¡No! ¡70! ¡Bueno, me lo voy a medir! ¡Te encontré! ¡No apuesto que Carolina no encontró nada! ¡Estí, mis cagantes! ¡Ustedes, que yo ya se casada! ¡Imagínate, 5 años! ¡Ah! ¡Yo sé lo que es buscar! ¡No, este ya no queda muy grande ya! ¡Señora, cuánto me lo deja este! ¡70! ¡Pero mire, mire por qué está! ¡50, mire lo mismo! ¿En 50? ¡Ya, me lo llevo a 50! ¡Live! ¡50 bolis! ¡50 bolis! ¡Vamos! ¡Ahora, por los zapatos! ¡Ay, ya me cansé! ¡Oye, me dio plato! ¡Ya! ¿En cuánto para Kumoto oiga? ¡Agua de Anticucho! ¡Buena! ¡No huya, hombre! ¡No quiere saber! ¡No quiere que sepa que viene a Kumabesear, ¿no? ¡Ay, acá! ¡Mira! ¡Ay, esta está linda! ¡Y es donde está! ¡Pues! ¡Cómo no va a estar la dueña! ¡Tengo un concurso hoy! ¡Voy a llegar tarde! ¡A ver! ¡Para estar emperifollada hasta las patas, querido! ¡A ver, a ver! ¡Ay, miren estos zapatos! ¡Entró! ¡Sí, sí! ¡Mira de bella! ¿Cartera? ¿Dónde hay cartera? ¡No he llegado, anda! ¡No, aquí ya no encuentro nada hoy! ¡Mira esto! ¡Miren de bella! ¿A cuánto me la va a dejar? ¡Ay, cómo pues! ¡No le puedo creer! ¡Esto de acá! ¡15 bolivianitos, hombre! ¡Ya! ¡Hola! ¿Qué tal me quedará? ¿Me hay capato? ¿Este en cuánto está? ¿Qué es? ¡Ay, qué llocas gracias! ¡Por esto vale la pena todo, querido! ¡Gracias! ¡Ajicito tienes! ¡Ya! ¡Ya me quedé acá ya! ¡Mira este vestido! ¡Mira aquí me vino! O sea, me vine al lugar correcto para encontrar mis cosas. ¡Ya! ¡Vamos a buscar otro lugar! ¡Ah, cómo están sus calzoncitos! ¿Este 5? ¡Ya este me va a dar ya! ¿Este calzoncito le va a gustar a Caro, no? ¡Este le vamos a comprar! Muy bien, chicas, ahora publicaremos las fotos y deberán esperar 3 días hasta que la votación cierre Y conozcamos a quien tendrá que hacer la penitencia en el próximo capítulo Estén atentas a los resultados Buenos días, disculpe, busco a Andrés, el que llega cada mes Sí, está con nosotros Tengo que traer esta pizza Uy, ¿de qué sabor es? Tocino, tocino y champiñón Ay, tocino de la sierra, mi preferido Muy bien, chicas, pueden irse Pueden irse Alucina, Andrés, te pinta para los tres Así es, vamos a comerlo ¡Gracias!